Cruz Azul sigue sin despegar en el clausura 2024. Cruz Azul no pudo vencer a Juárez en la jornada 2 del clausura 2024, y se quedó con un punto en dos partidos. La máquina de Martín Anselmi sigue sin carburar, y no pudo superar a un rival que también está en busca de su primer triunfo en el torneo. El conjunto celeste tuvo algunas oportunidades para anotar, pero no pudo concretarlas. Ángel Sepúlveda falló un penal que pudo darle la victoria a los celestes. Con este resultado, Cruz Azul se ubica en la penúltima posición de la tabla general, y tendrá que mejorar su rendimiento si quiere pelear por los primeros lugares. Estas fueron algunas de las declaraciones del entrenador de Cruz Azul al finalizar el encuentro. Cuando lo hagamos mal, voy a decir hoy lo hicimos mal, y cuando lo hagamos bien, voy a decir que que lo hicimos bien, y tratar de alejarme en el análisis desde el resultado. Obviamente queremos ganar, obviamente queríamos sumar de tres, pero creo que en esa construcción que vos te estás hablando, hemos dado un paso adelante. Creo que fue un equipo que buscó el arco rival, que fue un equipo que siempre pensó en atacar. No hemos recibido prácticamente situaciones de gol, y como dije al principio de la pregunta o de la respuesta, ante un rival que repriega, ante un rival que te cede poco espacio, es difícil generar situaciones de gol. Las hemos generado, las hemos tenido, tuvimos la ocasión del penal, pero creo que en esa construcción que estamos hablando hemos dado un paso adelante, y a mí este equipo me representa. Me representa porque, porque tras pérdida presiona, porque intenta presionar cada salida al rival, porque intenta recuperar lo más rápido posible, e intenta tener el control del partido que hoy lo tuvo. Entonces, a partir de ahí creo que, obviamente, siempre hay cosas para mejorar, y ahora se vienen dos partidos de local en casa donde tenemos que empezar a sumar a tres. Hola, buenas noches. Sí, a ver... Con relación a las situaciones de gol, hay que analizar los contextos, ¿no? Es verdad que jugamos dos partidos y no concretamos. Creo que con Pachuca podíamos haber convertido un gol tranquilamente y tuvimos varias situaciones. Hoy tuvimos menos, por la propuesta del rival, pero creo que el equipo genera volumen. Entonces, me preocuparía si no tuviéramos tantas situaciones de gol como si tuvimos con Pachuca. Hoy las tuvimos menos por el contexto del rival, y las que te quedan las tenés que mandar adentro, ¿no? Y yo creo que ahí, en esa toma de decisión, el jugador a veces se cerra, a veces convierte, pero lo importante es generar... El partido, y lo seguía con ustedes, es... Tuve salir a Charly Rodríguez como aceleradones, ¿no? Al Hugo Rivero, de inmediato acelerando, acelerando, acelerando... A ver, no sé si quieren darle el ojo al técnico, si quieren hacer algo de más, porque este equipo camina ya más pronto de lo que puede ser, pero yo creo que es con calma también. ¿Tú no vas a decir que lo mande a la banca como al... No, bueno, no, pero a ver, no creo porque tampoco tiene, como ese Chaco, tampoco tiene un plantel como para escoger 10 jugadores, ¿no? A mí me parece, o sea, yo los veo muy revolucionados... Tuve, no han hecho un gol en 180 minutos, ¿de dónde sacas que lo ves mejor? Pero es que también hay algo que... ¿Cuánto se gastaron en el goleador? Ancel, mira, quitando el tema de... ¿8 millones de dólares? Quitando... ¿No han hecho un gol en 180 minutos? Quitando el tema este de la política con Escobar, ¿no? A mí me parece que lo que está implementando Ancel, le puede dar muy buen asunto. Ahora, en el torneo mexicano, o sea, puedes perder los primeros seis y ganas los últimos diez y calificas en cuarto o quinto. Eso decíamos en el torneo pasado. A ver, puede perder, gana dos o tres y se mete. ¿Y no pasó? ¿Y no pasó? ¿Pero tú no le ves mejor empaque a este equipo? No, le veo que sale jugando con el balón, presionan muy bien, tratan de recuperar. Lo preocupante es que siguen en lo mismo. Les falta, pero de acuerdo. Y no es porque no tengan un buen jugador, porque tienen no uno, tienen dos. El problema es cómo haces para que llegue el balón ahí a donde tienes que llegar. A mí me parece que Cruz Azul puede quemar una bala y le iban a quemar con un lateral que por cierto no puede jugar porque sería su tercer equipo, ¿no? Jorge Sánchez, me parece que sí podrían sumar un jugador de medio campo para arriba, ¿eh? Un creativo, pero yo creo que lo tienen. Yo creo que si vos a Charly le da un poco de libertad. Claro, por supuesto. Él te puede generar eso. ¿Pero no será el técnico a Charly profundamente? Los mejores objetos de Charly fueron jugando como de ocho. Dentro de la intención de juego que tienen, ellos buscan la salida con Charly, con Lira, perdón. Con Lira. Y también viene Farabelli y viene también Charly, entonces hay un hueco ahí. Que ahí lo hablamos, que el toro recibe la pelota. Yo creo que es el glúteo, el gemelo. Los tobillos lo tenía así de tanto que vencía el balón con jugadores de espalda. Sí, en espalda. Pero Farabelli, ¿y qué para qué lo trajeron? Yo pensé que iba a ser un media punta. ¿Y esto jugó de media punta? Bueno, pero era para que él tuviera el balón, le diera salida. Yo de lo que he visto me parece que el jugador más creativo, y lo que plantean ustedes, es Charly Rodríguez. Porque cuando toma la pelota Charly Rodríguez, este equipo tiene más idea clara hacia arriba. Pero si Charly estaba preocupado por ir y pedirle la pelota a Rivero, ¿no? Para que se la dé, y el toro lo dé yo muy solo. Y muy abierto está en tuna. Oye Rafa, ¿pero conocerán a Charly en toda su extensión? ¿O se va a entercar con Farabelli? Porque entonces, si Farabelli no es la solución para generar y traes a un delantero de 8 millones de dólares, es como agarrar los 8 millones de dólares y tirarlos a la basura. Yo creo que tiene para moverle con los mismos. Por ejemplo, lo de Sepúlveda, yo no entiendo cómo tienes la necesidad de jugar y no lo pones junto con el toro. Creo que tenemos a la figura del partido, Sebastián Jurado. Escuchamos. Te rescatan un punto previo de enfrentar a la América. ¿Cómo te sentiste de este empate? Bien, yo creo que nos costó a nivel integral un poquito el partido. Creo que Cruz Azul hizo lo suyo. Fue un muy, muy buen partido para nosotros. Para darnos cuenta de lo que tenemos que mejorar, las áreas de oportunidad. Y bueno, encarar el partido del miércoles con la mayor seriedad posible, sabiendo que viene el campeón del fútbol mexicano y que tenemos que hacer las cosas bien. Hablas de que hay que mejorar. ¿Qué es lo que está haciendo falta para terminar de encajar bien en el terreno de juego? Pues bueno, yo creo que un poquito de todo, ¿no? En el fútbol siempre tienes áreas de oportunidad, áreas de mejora. Nosotros tenemos un área muy, muy amplia. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos jugadores y un plantel, la verdad, bastante básico. Entonces, tenemos que hacer las cosas muy bien, encargar lo que venga con mucha seriedad, con mucho compromiso, que seguramente el talento de todos los que conforman el equipo van a salir a relucir. Hoy volvimos a ver una solidez en la defensa. Manri, que ha marcado muy bien al toro. ¿Qué sigue haciendo falta para que puedan seguir con esta misma marca, esta solidez? Seguir trabajando, confiar en el proyecto, confiar en el proceso que estamos conformando todos nosotros. De verdad que hay un plantel maravilloso, un grupo comprometido, y pues bueno, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera y plasmar los resultados dentro del terreno de juego. Hoy te toca estar en casa y para la afición ya eres un héroe, ¿no? Al tapar este penal, ¿cómo te sientes de él? Yo creo que el héroe es el equipo. Yo simplemente estoy muy contento por volver a jugar, por sentirme con esa confianza, con el respaldo del cuerpo técnico, de mis compañeros, y bueno, tratar de seguir dando buenos partidos para alcanzar mi mejor versión. Ya por último, ¿tu mensaje para toda la afición que se hizo presente con este clima gélido? Agradecerles muchísimo, si para nosotros fue complicado que ya calentamos y ya estamos metidos en el partido, obviamente para todos los niños, para la gente. Nos hubiera gustado culminarlo con un triunfo, que el partido tuviera esa chispa también, pero bueno, agradecerles a todos los niños, la gente que se dieron cita aquí, y pues los esperamos el miércoles. Listo. Bueno, ahí escuchamos a Sebastián Jurado, que hoy tiene dos atajadas, una en la línea, otra en un gran remate a Bocajarro, y un penal atajado. Y ahí están los números de los refuerzos, Carlos Hermosillo. Tú dime si tú que no esperas mucho tiempo para brillar o para ver brillar a un nuevo refuerzo, son buenos. Yo no creo en este tema de la adaptación. Vamos, déjalo que se adapte. Es bueno desde el principio. Te puede costar un poco, pero se nota. Y hasta ahorita yo, al mejor que he visto es al arquero. Al mejor. La verdad, muy bien, con tranquilidad, asumbridad. Sale muy bien, tú juegas muy bien con los pies. Sí, juegas muy bien con los pies, o sea, es el mejor título que yo he visto. Sí, pero la generación arriba es el problema. Insisto, en dos partidos, cero golpes. Antuna no anduvo. Y ha sido, si nos vamos para atrás, el único desequilibrante que tiene Cruz Azul arriba. Después nadie más se salva. Y a Sepúlveda creo que le puedes encontrar cabida jugando de segundo nueve junto con el Toro Fernández. Pero no se ha servido a ponerlo. Entró uno por otro. Claro, claro. Y en los dos partidos ha sido igual. Por izquierda está claro que yo sí creo que ahí viene el tema de regresar. Aportaron por Huesca, luego lo movieron, pero no tuvieron profundidad por izquierda. El problema de todo esto es que vamos a analizar todo esto, y la verdad que es un todo, porque bueno, estamos analizando a los jugadores que llegaron, el sistema y todo eso, en cuatro, en tres, dos jornadas más, no ganás. Y claro, cuidado. El problema, se va a venir un problema grande, ¿eh? Claro. Porque la realidad, con lo que ya, con el antecedente de la discusión o la separación de Escobar, que el equipo no gana. No anota. No genera. Yo te digo que después no hay proyecto que aguanten, ¿eh? Claro, claro. Eso es una realidad, porque podemos analizar el sistema de que tuvimos el balón, que esto, pero si no da resultado, es muy difícil, porque la gente de Cruz Azul es muy exigente. ¿Las fechas son importantes para los equipos grandes? ¿Fechas como cuál? ¿Como hoy? 60. 60 años de subir a la primera división a un equipo grande. Es el equipo que más rápido se hizo grande. Tú lo sabes perfectamente, porque por eso te hiciste azul de niño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿las fechas son importantes como para salir con un cero a cero? ¿Para tener dos partidos y no marcar un gol? Lo bueno en todo esto es que, perdón, Carlos, lo bueno es que tiene dos juegos de local ahora. No sé si va a ser tan bueno. Si a los minutos 15 no hace un gol, ahí no sé si va a ser tan bueno. Con todo respeto para los que va, si no gana los siguientes tres partidos, ahí sí entonces yo no sé. ¿Es Mazatlán? Mazatlán, Tijuana. Tijuana y Creta. Y Creta. Por eso. Todavía no se enfrenta, todavía no se enfrenta a los grandes. Claro. O sea, estos partidos, bueno, a la época jugó muy bien, pero estos partidos son para que él sumara cosas. Ahí están los 60 años, sí te lo sabes más o menos, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, ¿tú te hiciste azul en los primeros años? Sí, sí, sí. ¿O no? Yo, de Miguel Marín, Calimán Guzmán, Quintano, Pulido, Carlos Garza Aguirre, Wendy Venezaba, Nacho Flores, López Malo. O sea, en poquito más de 10 años, seis cítulos anuales. Miguel Marín era mi ídolo, prácticamente. Y entonces, ¿hoy qué? Tendrían que irse todos con una sonrisa porque se cumplen 60 años de estar en la Primera División. ¿No? ¿No es importante para el Real Madrid, para el Barcelona, para el River Plate, para el Terroca Juniors a sus fechas? Se hubiera sido más lindo que gane el equipo, obviamente. Sin nada. Pues fíjate, ahorita que lleguen les llevamos, María. Yo creo que ganando, ganando un partido de estos que le vienen, va a bajar muchísimo la presión y va a poder trabajar mejor. ¿Y perdiendo? No, bueno, perdiendo evidentemente. Este era un partido muy importante, Rubén. Claro. Porque esto le hubiera dado otra cara, hubiera trabajado más tranquilo. A mí me parece que como se presentó Juárez, y lo que presentó Juárez, no es como se presentó, lo que presentó. Eso. Y jugar a no perder el estadio, ¿sí? A mí me parece que Cruz Azul tenía muchas presiones ahí, un de tres puntos. Ayer hablábamos Rafa y yo. A ver, ¿puede ganar el partido? Sí, sí puede ganar. Igual sí. Perdón, pero Juárez, de verdad, hoy. Igual merecía ganar, ¿eh? Hoy el punto. Perdón, pero... Si vamos a tres. Merecía ganar hoy, Cruz Azul merecía ganar. Claro, claro, Chaco. A ver, o sea, lo que presenta Juárez y cómo se presenta Juárez en su casa, pues por eso la gente estaba molesta. Y tiene razón en estar molesta. Pero ve, Carlos. Pero también seamos... La gente también tiene que tener... ¿Realmente Juárez tiene un equipo para competir? ¿Pero tú crees que no le alcanza, por lo menos para dar un tiempo decente? Su mejor jugador se llama Avilés. Es el... Llame otro nombre. No, nada más es Avilés. ¿Es el capitán hoy? Y es el jugador desequilibrante, el jugador diferente. Y hoy no apareció Avilés. Ah, pero... Los pocos minutos que tuvo él con la pelotita. Pero Rafa, pero el torneo pasado, muchos partidos no ganó, que dejó la sensación de que debió haberlo ganado. Nueve. Jugaba mejor el torneo pasado. Y alcanzó el gran inicio que tuvo. Eso fue lo que... Eso los obtuvo. Ya veíamos ese contra San Luis, me equivoco, fue la última victoria del torneo anterior. Entonces... ¿Tú ves a Juárez...? Ahorita era... Mejor o peor que el torneo pasado. Hasta él se quería meter y colgar del torneo pasado. No, yo a Juárez lo veo muy, muy mal este torneo. Y no le veo...